muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a mario y compañeros en el tiempo en el anterior capítulo ya hemos explorado la primera parte del sótano del castillo el cual curiosamente hay un puente un puente el cual baja por medio de el puzzle de los bloques de colores de los cuales hay cuatro repartidos y cada vez estamos más cerca pero a vez tan lejos de la batalla final veamos como que nos deparará en el futuro que nos deparará en esta aventura y como dice maletín que siga la aventura y seguimos por la segunda sección del sótano bueno la selección de las tuberías quien lo diría me da curiosidad primero vamos a explorar el exterior y luego el interior porque no vamos a explorar por debajo la parte inferior y unas bombas en el camino nos pasamos desapercibidos de las bombas y conseguimos dinero y la donde está el bomba ups yo quería saltar sobre ellas pero bueno bombom letal pues hay que poner cuidado mejor no arriesgarme con esos y me acabo de dar cuenta que debía haberme en ese es peligroso vamos a ver no 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 eso no podría usar huevos bala si huevos bala menos riesgos hubiera podido ponerle la medalla de los tandems infinitas a uno de los bebés pero bueno un dama de flores y llegó el momento vamos a seguir usando en los huevos bala ups me quedó creo que me apresuré demasiado pum y ganamos vaya esos bombos hay que tener mucho cuidado imagino que si suelto en ellos y me podría hacer daño ahora ahorita vuelvo ya estamos acá he acomodado los audífonos para para no tener el riesgo de tocar en el micrófono con el brazo y listo a ver ah aquí está aunque fue una no no estaba tan mal bueno mientras no me haga daño no pasa nada vamos a hacer daño por turnos veamos cuantos cuantos aguantan ups creo que fallé se nota que me aún me queda mucho por me como que aún me quedan necesito práctica veamos que conseguimos nada y conseguimos un capazón rojo de regreso más dinero sigamos sigamos tres capazones rojos me parecía haber visto una bomba una bomba letal pues nada a seguir pateando capazones rojos se me pasó la mano si por qué no y ganamos y ganamos a eso llamo yo no entro ya con capazones me quedé sigamos sigamos vamos a intentar una vez más los capazones rojos Ups, no, no le di Vamos, concentración pura y durada Ups, creo que me adelanté Por poco Y vamos a ver si nos topamos con las bombas Ups, me equivoqué el botón Y listo Wow, qué enorme el laberinto Veamos Vaya, vaya Creo que por semanalmente curiosidad Me permitió explorar algunas tuberías Bueno, no sé si habrá alguna que me falte por pillar Pantarones, cubete Veamos si me beneficia o no Genial Perfecto, los bebés Veamos, a ver Listo Sí Bebe Mario Sí ¿Por qué no? Listo Ya está Muy bien Encantado Seguir explorando las Huevillas Un segundo Me da más curiosidad Bueno Por lo visto No hay nada más Que explorar Así que sigamos adelante ¿Quién me iba a decir? Ah, aquí hay para Más judías Voy a mirar cuántas judías llevo Aunque estoy muy lejos de ir a un default full Para cambiarlas por una medalla Preferiblemente la de libre ultra Porque Esta medalla Me da más Más tandem Me da más posibilidades de usar tandem Las veces que yo quiera Sin preocuparme de la cantidad y todo eso Está comprobado en el turno de Luigi Cuando me enfrentaba a los enemigos Me imagino que todo ese recorrido de la tubería Son Toda esa tubería Aunque Aunque me pregunto Pues sí Creo que Semejante curiosidad Ah, creo que esa parte cortada No sé No sé Cómo Se explica La parte de cortar La tubería Pero bueno Dejemos de eso a un lado Y sigamos explorando Prácticamente este nivel Es como Es Toda la tubería No, mejor Sigamos explorando por aquí Aquí nos lleva La tubería Así que vamos Por allá A ver Aquí Aquí Fin del camino Así que Ya vieron El por qué Vale la pena Explorar Ya se habrá notado Por qué vale la pena Explorar Sí A explorar Nos encontramos Con Unas cosillas Vaya Pero si es el chomp Que nos está fastidiando Que nos Que cambió las tuberías Bueno Vaya, vaya Ya Ya veo Este chomp Lo que quiere es jugar Entonces Si es lo que quiere Pues Bien Por él Ya sabía que no era más Que era más que Es Ah, claro Tengo que Mover No sé si Si es en orden Correcto O no Ups Ah, ya Ya entendí Ya entendí De qué se trata eso No solamente Golpear el bloque Sino Golpear Los bloques El cual Según la Línea Le dé al Chomp Brillante No creen Veamos Toma Siguiente Supongo que Por aquí Un segundo Creo que Me equivoqué Si No apunte Bien No mire No No mire Con atención Ahora Sepa dónde Va la trayectoria Ahora Ahora sí Ahora sí Entiendo Las direcciones De De esos Bloques Ahora sé Cómo apuntar Empecé Por estos Me parece De lo más Interesante Uno Menos Ups Ya Es Adivina cuál Ya veo Me parece Me parece Bastante curioso Veamos A ver Ya El que mueve La boca Es el Chomp Es el Chomp Correcto Y Le damos A los Chomp A los Chomp Dije Tromps No sé Por qué Pero bueno Ups Y deja A los Bebes Sin Darme Cuenta Por lo menos No había Enemigos A los A los Quienes Enfrentarme Vaya Vaya Un puzzle Muy bien Elabrado Y Aparecimos En la Primera Sala Dentro Del Castillo Y listo Vaya Vaya Genial Ahora Si podemos Hacer El Resto Voy Voy a Seguir Por qué No Un momento Hay Una Judía Voy a Mirar Cuántas Judías Llevo Cuarenta y ocho Aún estoy muy lejos De conseguir La La Judía Chetada Por así decirlo Página Y camino Vamos a ir Sobre los Mudos Veamos Si Alcanzo A llegar Para conseguir Unas Diez Monedas La Nominación De la Moneda De este Juego Es Más Bien Genérica Es Más Bien Genérica Voy a Ir Con El Martillo Mejor Por Seguridad Wow Ahí Encontramos Vaya Vaya Los Fanto Guys Ups Ah Claro Olvidé Que Como Están Flotando No Les Va Los Vamos A Atacar Vamos Usar El Nada Más Para Saltar Sobre Esos Dinosauros Esos Dinosauros Porque Son Un Peligro Bueno No era Lo que Quería Pero Vale Por lo Menos Producimos El Peligro Ops Me Me Equivoqué Botón Y Bueno Alcanzamos A Reducir De manera Prudente A Ese Dinosauros Vamos A Seguir Con Los Chomp ¿Por Que No? Sigo Dándole Prioridad A Los A Los De Mayor Cantidad Ups Me Equivoqué Botón Ups Otra vez Me Equivoqué Botón Bueno Por lo Menos Dure Lo Lo Suficiente Ups Oh Oh Eso Ya es Peligro Y Ahora Vamos A Usar Los 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 Caparazones Verdes Ups Otra vez Me Equivoco Bueno Vamos A ver Si Luigi Nos Dará La Victoria Bueno Tan Cerca Para Ser Un Excelente A Aún No Aún Aún No Lo Pillo Lo De Contra Atacar Veamos Cuánto Durará Vamos 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 a Seguir Con El Salto Y Ya Está Finish Finalizado Con Un Salto Y Tenemos Un Pokechón Un Pokechón Hubiera 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 Dejado Por ahí Pero Prefiero No Hacerlo Listo Aquí Necesitaría Por aquí No puedo Ahí Llego Pero Necesitaré Que Los Adultos Lleguen Así Que Ups Otra Vez Creo Que Me Caí Voy A Seguir Explorando Voy A Seguir Explorando Voy A Recorrer Todos Los Andenes Del Castillo Para Conseguir Tantos Objetos Que Pueda Tanto Objeto Que Pueda Conseguir Ups Bueno Mi Indecisión No Me Como Que Fui Indeciso En Esa Parte Porque No Vamos A Seguir Ok Yo Yo Te Elijo Ya Les Dije Que Parece Esa Forma De Salir Del Chomp Parece A Un Pokémon Seria Atentador Pero No Con Es Bomba Mejor No Tan cerca y tan lejos Ups Creo que fue demasiado tarde Uno menos Usaría las flores pero como flotan Es posible que Que falle Así que mejor El Seguir con el Pokechomp Vaya, vaya Tremenda práctica Sigamos Vamos a seguir explorando Vamos a ver Que encontramos por acá Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Por estas cosas es que vale la pena explorar Mano libre Medalla libre Veamos a ver que significa Me salí sin querer queriendo Voy a mirar Voy a mirar Medallas Dardo libre Usa los objetos Que quiera Hasta que recibe daño Nah Prefiero El libre ultra La verdad Porque de pronto Pueda que No acierte Y termina Fallando Vaya, vaya Vaya, vaya Eso es pura suerte Y con eso Los bebés Aumentan de nivel Un momento Un momento Ahorita Ya veo Ya vi De que se trataba Todo esto Y Y listo Ahí tenemos Para que los autos Puedan pasar Voy a ver Si por aquí Hay una judía No Quería averiguarlo Aquí no hay nada más Una judía más Y listo Ya tenemos todo listo Voy a seguir Voy a ir Voy a Voy a Hacer Voy a hacer Backtracking Así que Voy a cortar Cuando ya O esté En un bloque Que no he Que no he golpeado O Donde Están los Donde Donde Íbamos a Donde 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 Los bebés Deberían estar Para Así Para el puzzle De los bloques Para el puzzle De los láseres Ahí Encontramos Unos Unos Bloques Que todavía No hemos golpeado Ahora sí Volvamos a nuestras Posiciones Y ya estamos En nuestras Posiciones Y ahora toca Mover a los adultos Y como va a ser El mismo recorrido Voy a cortar Hasta Hasta Cuando ya Llegué Al Láser Los hermanos Mario En sus Posiciones Ups Y Y Desbloqueamos Esta Tubería Ahorita Vuelvo Voy a ir A donde Está Esa Tubería Voy a cortar Hasta Donde Está Esta Tubería Que Acabamos De Desbloquear Aquí Llegamos Vamos A invocar A los Adultos Y Seguimos A la Tubería Ups Me Quero Que Botón What Ahora Sí Y Llegamos Al Otro Otro Lado De Donde Está La Nave Si Les Gusto No Deben Darle Un Champi Like Suscribirse Si Todavía No Lo Están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Qué No Compartir El Video Con Sus Amigos Eso Eso Es Todo Amigos Aquí Mister Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego T 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 Gracias por ver el video.